Estamos a minutos nomás de comenzar esta segunda audiencia pública que trata sobre fundamentalmente la actividad nocturna, la diversión de nuestros jóvenes, de nuestros hijos en ambientes sanos, en diversión saludable y la verdad que lo quisimos realizar en un ámbito más desestructurado, sin tanto protocolo, fundamentalmente para incorporar la perspectiva joven. Nosotros los concejales somos todos adultos, miembros ya de familia, y la verdad que necesitamos escuchar fundamentalmente de parte de los chicos qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que entienden los propios chicos, que debe una normativa superadora a la actual, garantizar que puedan divertirse saludablemente y en convivencia con los vecinos. Bueno, la problemática de la noche que ya ha tenido la escucha, le ha parado la oreja el consejo en definitiva a los bolicheros como así también a los padres. Sí, bueno, el 22 de febrero realizamos una primera audiencia pública aprovechando esta herramienta de participación ciudadana, en donde ya allí el sector empresario que gestiona estos ámbitos, los referentes de instituciones que bregan por los derechos de los jóvenes, las propias familias, hemos tenido mucha participación de vecinos de la ciudad, en su rol de padre, en su rol de vecino, en su rol de tío, en su rol de familia. Nos ha dejado y nos van dejando muchos mensajes, no solamente para el Estado, en su rol de fiscalización y control. Y esta audiencia pública de hoy, donde también tiene una diversidad de inscriptos y vamos a escuchar y seguir escuchando muchas voces, está fundamentalmente con mucha presencia de los chicos de 15, 16, 17 años, que es en definitiva la franja etaria a la cual esta normativa vigente que tiene que ver con una modificación, el Código de Espectáculos Públicos, los alude. De previa, ¿qué te han dicho los chicos? Bueno, estamos hoy justamente para escucharlos. Nosotros estamos poniendo en valor fundamentalmente la necesidad de debatir en profundidad y con amplitud un tema que ya hace muchos años, ya casi 8 o 10 años, que se discutió en nuestra ciudad y en esta casi década han mutado mucho los comportamientos y los hábitos de los jóvenes. Ha habido un cambio cultural muy acelerado, vinculado a la innovación tecnológica, la adquisición de las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales, que ha de alguna manera modificado las relaciones interpersonales entre las personas, también entre los jóvenes, y eso ha llevado también a cambiar las formas en que nuestros jóvenes se convocan, se divierten, y eso es importante meterlo en la agenda y la idea de hoy es escuchar a los chicos a ver qué tienen para decirnos.